Bienvenidos a Políticas Sin Filtro, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, trayéndote las noticias más cachimbonas del país más cool del mundo, donde hacemos leña a los gorgojos, ponemos a bailar a la excelsa, a vender sopa de patas al chino capirucho y a regalar cumas a Soy Locleto. Aquí es el único lugar donde podrás ver todo el deschongue en camino a las elecciones, de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador. También les quiero anunciar que el día 9 de diciembre estaremos reunidos en una gran concentración en el Parque MacArthur a las 10 de la mañana. Será un día muy especial donde todos vamos a estar unidos en apoyo al segundo mandato del presidente Nayibukele, así que no te lo pierdas, la cita es el 9 de diciembre en el MacArthur Park. Estaré llevando todos los productos del presidente Nayibukele que tenemos en venta en este canal por si gustan adquirirlo en el evento y también lo pueden ordenar en nuestra tienda en línea, elsalvadortienda.com, repito, elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. Tenemos la colección especial de Navidad y fin de año del presidente Nayibukele y nuestra queridísima primera dama Gabriela de Bukele, como también la colección 5 años más, la colección estrellas, la colección Nayib 2024, la colección diputados y una gran variedad de cachuchas, sombreros, gorritos, stickers, banderas y tazas. Todo esto con diseños exclusivos de Política Sin Filtro. Y como siempre, no olvides suscribirte, así me ayudas a llegar a los 300 mil suscriptores, como también darle me gusta, compartir y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahora sí que empieza el programa. Los gorgojos han quedado ardidos, luego que intentaran por todos los medios posibles bloquear la candidatura del ciudadano Nayibukele para las elecciones presidenciales del 2024. Y si se preguntan por qué me refiero a Nayibukele como ciudadano y no como presidente, es porque tal y como vimos en el video del día de ayer, la Asamblea Legislativa autorizó la licencia de Nayibukele y Félix Ulloa para ausentarse de su cargo y poder iniciar su campaña electoral, dejando como designada presidencial a Claudia Rodríguez de Guevara desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo del 2024. Pero antes, déjenme decirles que el gobierno de los Estados Unidos vuelve a dar sus felicitaciones a Nayibukele, pero no por ser ahora un candidato presidencial más, sino por las políticas de seguridad que implementó durante el periodo en que ejerció sus funciones como presidente de El Salvador. Y es que el día de ayer, la Fiscalía General de la República realizó un dispositivo en cooperación con la Policía Nacional Civil y la Embajada de Estados Unidos para desmantelar una organización transnacional que operaba principalmente en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica con el objetivo de ofrecer visas americanas de trabajo ilegales. En el dispositivo cayeron varios angelitos del Padre Olivo, quienes por medio de perfiles falsos en redes sociales se hacían pasar por cuentas oficiales de las autoridades estadounidenses que ofrecían los documentos a las víctimas, a quienes les solicitaban montos entre 500 a 5 mil dólares y que una vez entregado el dinero, les daban largas a los supuestos trámites, solicitando más dinero hasta una vez que sus víctimas ya no tuvieran más que sacarles, pues cerraban los perfiles y desaparecían. La Oficina Fiscal de San Salvador, en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Embajada Americana, estamos realizando operativos en simultáneo en los municipios de Guasapa, San Salvador y La Unión, consistentes en hechos delictivos, de los cuales los imputados ofrecen visas americanas a las víctimas por medio de redes sociales, de portales falsos, y hacen creer a estas víctimas que son los canales oficiales y ellos depositan dinero a las cuentas personales de los imputados, dinero que va desde los 500 dólares hasta los 5 mil dólares. Pero gracias a las políticas de seguridad que Nayib Bukele dejó implementadas durante su mandato, las autoridades salvadoreñas se pudieron dar a la tarea de investigar y capturar a estos malandrines. Y es que recordemos cómo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicaba que una vez removida la criminalidad que los grupos terroristas producían en El Salvador, las autoridades podían enfocarse en otro tipo de delitos, y en este caso a delitos relativos a estafa que involucraban a los Estados Unidos. Pues bien, ante los resultados que dejó el operativo, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador compartió en sus redes sociales un mensaje en que felicitaban el largo trabajo de las autoridades salvadoreñas y reiteraron que seguirán trabajando con el Estado salvadoreño para crear oportunidades para los salvadoreños honestos y no para los estafadores. Y es que solo dos días atrás, el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, habría participado en el foro del Consejo Nacional de Empresarios Agrícolas Estadounidenses, el cual se llevó a cabo en Las Vegas. Solo que aquí no aplica la frase de lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ya que en su discurso expuso a las empresas estadounidenses cómo se pueden ver favorecidas con el uso de talento humano que hay en El Salvador y de un mensaje a los salvadoreños que por medio de un programa de visas temporales H2 podrían optar a una oportunidad laboral. Solo que quiero recalcarles, señores, a todos los televidentes que están aquí viéndome que se tienen que abocar a los canales oficiales de la Embajada Estadounidense y así previenen ser víctimas de criminales inescrupulosos como los que vimos en el video anterior. Interrumpimos la transmisión del programa para terminar de contarles quién es Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien está a cargo del órgano ejecutivo luego que la Asamblea Legislativa autorizara la licencia del presidente Nayib Bukele para ausentarse de sus funciones como presidente de El Salvador. Pues Claudia Rodríguez de Guevara no podía ser otra persona que gozara del más alto grado de confianza de Bukele y es que ha trabajado con Nayib en sus empresas desde antes que fuera candidato para alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán. Lo acompañó a trabajar en esa alcaldía una vez fue electo alcalde y continuó trabajando junto a Nayib en la alcaldía de San Salvador y lo siguió apoyando cuando se postuló como presidente ocupando varios puestos estratégicos luego que Nayib fuera electo presidente. Les quiero anunciar que tenemos la nueva colección navideña que incluye la camisa, la sudadera y la taza ahora disponible en nuestra tienda. Esta colección es un regalo perfecto para esta navidad y lo mejor es que puedes personalizar la taza con tu nombre o el de tu ser querido para que sea un regalito muy especial. También tenemos disponible la nueva colección 5 años más del presidente Nayib Bukele que viene con su playera, camisa manga larga, la sudadera y la taza es una colección muy pero muy icónica y que tiene plasmada las obras más emblemáticas que el presidente Nayib Bukele ha hecho en su primer mandato. Esta colección es un símbolo de que el Salvador está renaciendo y dando pasos agigantados de la mano del presidente más querido de la historia del país. La puedes ordenar al número 310-350-4785 o en nuestra tienda en línea elsalvadortienda.com También tenemos las camisas más populares de estas elecciones del presidente mejor evaluado del mundo. Es una edición limitada de nuestro canal. Este diseño lo tenemos en manga corta, manga larga y en sudaderas de muy alta calidad. Como también tenemos las camisas y sudaderas de los héroes salvadoreños que han puesto el pecho por el pueblo salvadoreño en color cian y negro al igual que las veraneras, playeras, sudaderas clásicas, la de las estrellas en diferentes colores. Recordemos que los diputados le dieron una verdadera gobernabilidad al presidente Nayib Bukele por eso creamos las camisas en honor a ellos en manga corta, manga larga como también con este mismo diseño en sudaderas de muy alta calidad y si estás buscando el regalo perfecto para todo tipo de eventos te traemos las tazas Bukele 2024 en los diseños periódico, bandera y diputados las cuales puedes personalizar con tu nombre. Y si eres amante de las cachuchas, los gorritos para este invierno, los sombreros pescador no te pierdas la oportunidad de adquirir el tuyo antes de que se agoten. Tenemos la colección Bukele 2024 en diferentes estilos al igual que la colección El Salvador. También si quieres traer tu carro bien cachimbón, ordena nuestros stickers y la bandera oficial de estas selecciones para que no te confundan con un gorgojo. Recuerda que si estás en los Unites, el envío te sale gratis o como buen salvadoreño de choto. Ordena tus productos en línea en nuestra página web www.elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. Yo misma te contestaré la llamada. Ahora sí, continuemos. Actualmente es la secretaria privada de la Presidencia de la República, es la secretaria del Consejo de Ministros y ha sido gerente financiera institucional de la Presidencia. Pero por si eso no bastara, es la presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales, institución de la cual es representante legal y firma todos los contratos que realiza la DOM. Es la directora propietaria del Fondo de Conservación Vial y ha sido la directora propietaria representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. Y solo déjenme decirles que esa no es toda la experiencia laboral de ella, ya que ha tenido altos cargos de dirección en varias empresas antes de iniciar en la administración pública y si me pongo a contarles todo el currículum, capaz algún otro país la intenta reclutar o alguna transnacional como APO. Ella es un claro ejemplo de la diferencia que existe entre los funcionarios de Nuevas Ideas quienes sí han trabajado y tienen experiencia, y no como los gorgojos, que después de dinamitar puentes, matar vacas, robar, secuestrar y extorsionar, solo querían llegar a ordenar cómo se tenían que hacer las cosas en el país. Pero bueno, ya conocimos un poco sobre Claudia Rodríguez de Guevara, así que regresemos a nuestra transmisión ordinaria. Pues bien, como les iba diciendo, la eficacia de las políticas de seguridad han hecho que las pandillas queden reducidas a su mínima expresión, pero en el proceso también se han realizado diversas incautaciones ilícitos como dinero y droga, y a diferencia de lo que dice el Cejitas de Cariñosa, que los terroristas llegaban a pedir por favor la extorsión, o que utilizaban plumas para hacerles cosquillas a los salvadoreños, que no se sometían a la voluntad de los pandilleros, cuando la gente normal sabe que utilizaban armas de fuego, armas que en muchos casos eran privativas del uso de la fuerza armada, y con las cuales consiguieron arrebatarle la vida a más de 120 mil salvadoreños. En otra buena noticia, la Fiscalía General de la República informó el día de ayer que se realizó la destrucción de más de 2.400 armas de fuego, que habrían sido incautadas de los terroristas, y que hoy gracias al proceso de destrucción, servirán para hacer los barrotes de las celdas que los guardarán por muchas décadas. Culminando con la fundición de 1.469 armas de fuego cortas, 895 armas de fuego largas, y 83 armas de fuego de fabricación artesanal, haciendo un total de las armas destruidas este día de 2.447 armas de fuego. ¿Procedente o de qué proviene? Fíjese que gran parte de estas armas que se han destruido proceden de procesos penales, y el resto pues de comienzos e incautaciones que ha hecho el Ministerio de Defensa en aplicación a la Ley de Control de Armas y Explosivos, ¿verdad? Por violaciones administrativas. ¿Con este proceso entonces se culmina la tenencia de estas evidencias? Es correcto, este día pues finaliza con la fundición de estas armas, es el proceso interno de la Fiscalía, del protocolo de disposición final de manejo y evidencias. Dejando por un momento el tema de la seguridad, ya puedo iniciar a contarles las rabietas que los pobres gorgojos han hecho sobre la nueva designada presidencial. La primera que salió criticando el proceso fue la Excelsa Ortiz, quien ya parece disco rayado, y dice que la forma de haber elegido a Claudia Rodríguez era ilegal, a pesar que la misma Constitución establece el proceso que siguió la Asamblea Legislativa. Pero como esta opositora, todo lo que huele a Nayib es inconstitucional. Incluso dice que la misma Constitución es inconstitucional. La Constitución establece que los designados presidenciales tienen que nombrarse, y lo ideal es que se nombren al inicio del periodo presidencial. Ahora, dice que tienen hasta ese día, pero aquí no hay una forma legal de violar la Constitución. No tienen hasta ese día, porque la Constitución es, la reelección, perdón, es inconstitucional. No es algo legal, no hay una forma legal de violentar la Constitución, y estas preguntas ni siquiera nos las tendríamos que estar haciendo, porque se está violentando la máxima norma de nuestro país. Otros gorgojitos que andan por la calle de los lamentos son todos los candidatos presidenciales, y cuando digo todos, vamos a exceptuar a Nayib Bukele, pero sí vamos a incluir al Chino Sopero, a Zilocleto Kumas, al Duolipo, y a los otros viejitos de los otros partidos, quienes a saber quiénes son, pero ahí estaban en una reunión toda pedorra, que había organizado el ancestro Rubén Zamora. Reunión en la que únicamente estaban presentes los mismos 12 reporteros que andaban buscando el meme del momento. Pero para que ustedes no busquen más, aquí les traigo un resumen de tan patética reunión. Sentarse juntos, pero primero, eso nunca lo había visto. Nos juntábamos por allá, escondidos, a veces nos partidos. Pero bueno, no sé si era una reunión, lo que sí sé es que era una conferencia sobre el medio ambiente, en la cual supuestamente esos 6 ridículos debían hablar sobre este tema. Pero bueno, antes de mostrarles los videos, déjenme que le pregunten si creen que hablaron de opción A, el medio ambiente, opción B, el cambio climático, o opción C, que Nayib Bukele es un dictador y que su candidatura es inconstitucional. Déjenme la respuesta en la sección de comentarios. Sí, señores, pasaron toda la tarde hablando, pues como Nayib Bukele es malo, que es un dictador, que todo es inconstitucional, en fin, no dijeron ni pío sobre los arbolitos, no dijeron ninguna propuesta ambiental y únicamente salieron a criticar todo como siempre. No olvidemos eso, este proyecto político en el pueblo salvadoreño para poder lograr la presidencia de la República de El Salvador. De otra manera, no lo vamos a lograr. Esa es la respuesta para el candidato y no lo, el salvadoreño dictado de Azul Ila. ¿Usted contempla alianzas? Es correcto. Recuerda, las alianzas están hechas para la lucha y una lucha sin alianzas no se da. ¿Considera en algún momento retirarse de la contienda electoral? Considero que hay que luchar por nuestro país al Salvador. Considero que como buen guerrero tenemos que llegar desde el principio hasta el final. ¿Y sobre las investigaciones a funcionarios, qué opinas sobre lo anunciado? Y nosotros como ciudadanos debemos de estar obviamente entiéndete que lo que se promete se cumple. Así es que si el señor presidente dijo que va a llevar a la justicia a los criminales, queremos que lo lleve. Queremos que lleve a todos los criminales, pero que lo haga ya. El presidente actual de la República no puede dotar a la reacción. Él está vedado por la Constitución Política. Vaya señores, ahí lo tienen. Seis candidatos que ni licuado los seis, sale uno decente. O sea, no proponen nada, solo critican y dicen que hay que sacar a Nayib del poder. Ni pena les da que era una conferencia de medio ambiente y la usaron para su activismo político. Y lo peor, que ni los periodistas se atrevieron a preguntar sobre las promesas que hicieron tanto los gobiernos de arena y el FMLN en la que se comprometieron a plantar un millón de árboles para reforestar El Salvador. Promesa que categóricamente les puedo decir que no cumplieron y que fue retomada por Nayib Bukele en el 2018, pero que desafortunadamente no logró cumplirla, pues estuvo casi cerca ya que su proyecto de reforestación logró plantar más de medio millón de arbolitos. Luego de oír todos los disparates de todos los señores de la oposición, salió Rubén Zamora a hablar sobre el medio ambiente. No, señores, ¿cómo creen? Utilizó el micrófono para rogarles a varios candidatos que desistan de sus candidaturas porque si iban 5 o 6 candidatos jamás podrían hacerle frente a Nayib Bukele y que sería mejor irse en buruca. Así todos juntos en bloque, ya que según este señor la popularidad de Nayib Bukele ya no es del 93% y está cayendo estrepitosamente por el miedo que tiene la gente. Por cierto, solo fíjense en el tono de voz y el montón de vueltas que daba el viejito si casi se le notaba la desesperación al pobre ancianito. Ya no son el 93% de Bukele que él dice que tenía. No, ya no lo tienen. Pero nosotros y ustedes, los candidatos a la presidencia, saben que si van a pelear 5 o 6, estamos perdidos completamente. Yo no les pido, se los planteo porque esa es la realidad. Pero, ¿cómo logramos entonces? ¿Qué es lo que pasa? Ese 40, 45% según las encuestas que no saben qué hacer. ¿Qué es? ¿Tiene miedo? En primer lugar, porque se lo han metido hasta el alma. Miedo a enfrentar. Pero segundo, ¿quién es aquí candidato para la presidencia que es conocido y tiene estructura y tiene dinero y todo? Es Poquele, punto. Esa es la realidad. Y si a ese uno le ponemos 5 diferentes, estamos perdidos. Pero, no quiere decir que ya perdimos, no. Pero al contrario, lo que hoy se ha dicho es que todos los 5 creen en cosas básicas comunes. Este señor dormido debería de estar, o sea, ahí se anda desviviendo solito y de por gusto porque nadie lo pela. Si todo el mundo sabe que padece de demencia senil, o sea, ya no cuaja ni las ideas el pobre maitrito. Pero bien, señores, sobre este tema de la conferencia ambiental de los gorgojos que resultó siendo un fiasco, Don Walter Arajo y Nathan McKiss salen hablando de eso y dicen cómo las penurias que se cargan los gorgojos los hace que se den pajas ellos solitos porque la supuesta falta de aceptación de Nayib Bukele no tiene sustento alguno más que la propia imaginación de los gorgojos. Ayer fue la reunión de la frustración. No hablaron de un arbolito. A decir, vamos a llevar en mi política medioambiental una política de sembrar si quiere un millón de árboles que lo vinieron diciendo y nunca lo hicieron. Y el presidente Bukele ya sembró 500 mil a través de la DON y el Ministerio de Obras Públicas. O sea, es eso lo que te quiero explicar. Pero una cosa, Don Walter. ¿Por qué plantea Rubén Zamora de que cada uno por su lado no va a lograr nada pero que unidos alrededor de una candidatura sí pueden? Y obviamente, aunque él no lo dijo, es Juan Humberto Sánchez. Entonces, previo a eso, él decía Bukele ya perdió respaldos, ya perdió aceptación. Pero a ver, ¿cómo es que leen eso? Porque yo no veo un método científico que me lo diga. Pero se lo pregunto, ¿por qué dice él? No, ya perdió. Porque vemos, por ejemplo, la encuesta de la CIPGALU la última... 93% de voto valio. Que lanzaron el 17 de diciembre. La última. Noviembre, perdón. Le plantea a usted que tiene un 93%. Veamos, veamos. Entonces, él dice, no, ya, él lo dijo. Ajá. Bukele ya perdió aceptación, ya perdió popularidad. Es posible. Sí, lo mismo dice Julia Evelyn. Ajá, y lo mismo dicen todos ellos. Exacto. Lo mismo dice Ronald Lumaña, lo mismo dice Esperanza, pero el Esperanza no está, dice que no va a tener el 90%, sino el 70%. O sea, por lo menos anda más cuerdo que los locos. No, deme un elemento científico. La encuesta de Oscar Joao Picardo, cuando la llevamos precisamente a eso que se llama voto válido, ¿cuánto da, Natán? Da el mismo 93% de la CIPGALU. Bueno, tanto que Oscar Picardo no ha querido seguir haciendo encuestas. Ya agarró la mecánica de la prensa gráfica. Hoy no hay encuesta del EPGDAT. Sí hay. Es una chiquitilla de perfección en redes sociales. Sí hay. Sí hay encuestas. Sí hay encuestas. No las quieren presentar. No las quieren presentar porque no les quieren decir. Es como el clavo final en la moral que decía Fortín Magaña. Bueno, ¿sabes por qué andan diciendo? Para no seguir golpeando Maralía el estado de ánimo. Para no seguir el estado de ánimo. Sí hay más de un 90% en lo que vamos hasta este momento del partido que se decantará por el presidente. Por cierto, antes de continuar con Don Walter, en la sección temas random fuera de contexto, el señor Luis Parada lo ha vuelto a hacer y ha seguido escuchando a sus asesores quienes le han dicho que ganará las elecciones si lo ven comer pupusas. Y ha hecho otro spa publicitario en el que sale comiendo unas pupusas y tomando un café. Esta vez no sale debajo de un rótulo gigante que dice pupusas. Luego de ver ese video, he quedado un poco confundida. O sea, no sé si quiere pedir el voto, conectar con la gente o quizás se está preparando para el concurso de los comelones de pupusas de holocuelta. Lo que sí sé es que se le podía ver muy feliz y es que es todo un gangster que le gusta a DJ Dan. Pues bien, regresando con Don Walter, el siguiente tema que discute es relativo a las amenazas que hizo Patricio Pineda, la estrella de la oposición, quien hace como dos días salió amenazando a todos los salvadoreños que si votaban por Nayib Bukele en las próximas elecciones, habrían masacres en frente de la catedral, curas muertos y posiblemente una segunda guerra civil. Y es que esa narrativa de los gorgojos es su última carta, o sea, ya no les queda nada más, nada les funcionó y hoy solo quieren asustar a la gente, pero de poco les sirve porque no tienen nada de credibilidad. Patricio Pineda en una reunión en donde está Rubén Zamora, Nueva Cuenta, al que me extrañó no ver ahí fue a Ronald Umaña, pero ahí estaba... Estaba de goma. ¿Viste cómo es la verdad? Él dijo ahí que estaba de goma sin pistos y de ahí no salió en las redes. Ah, ok. Estaba de goma. Si solo vos lo pasas, el vaso cuando salen, son tan, pero tan de fachata, igualito que Neto Meys, ¿se acuerdan en la campaña? Con el huiscazo, así transmiten, están en las entrevistas de esas redes sociales que los ven como doscientos o trescientos y pasan chupando. Él es un alcohólico empedernido, Ronald. O sea, no llegó a esa conferencia porque estaba de goma, ¿sí? Pero ahí estaba José Santos Melararias Pepe. Ajá. Y habían otros. Patricio, Rubén Zamora, el seniestro. Patricio, sí, pero Patricio da unas palabras que son ciertamente temerarias, delicadas, porque él dice, ¿quiere usted que ocurra una nueva masacre o derramamiento de sangre en frente de la Catarina Metropolitana? ¿Quiere que haya violencia y todo lo demás? Vaya y apoye a la candidata. ¿Sabe cómo se llama eso? Ellos son los que quieren generar miedo. Es para que el pueblo ya está blindado, si no les creen que le va a creer a Patricio. ¿Por qué Patricio, qué es el apellido? Pineda. ¿Por qué Patricio Pineda? Él es de la mesa nacional por una persona. Intentó, intentó por todos lados que el gobierno y el presidente le pusieran atención, mintiendo, falseando datos actuariales de las pensiones, y lo peor que se cree, de verdad que es una eminencia, si es un pinche repetidor de cositas que le ponen en un papel y se las manda Simán ahora desde Washington. Por cierto, y como bien lo dice Don Walter, en esta entrevista el abuelo Drácula del Ponzoño Sumaña no asistió a esa reunión porque estaba de goma. Y yo sé que a veces ustedes no creen lo que dicen en la política salvadoreña, pero es verdad, incluso él mismo lo dijo. Entonces estamos aquí con una goma, con hambre, sin dinero. Ey, pero no se sienta mal por ese sujeto y si se lo encuentran en la calle no le vayan a dar pisto, que no lo voy a usar para comida, sino para tragos. Y les digo que no se sienta mal, porque así lo dijo el presidente Nayibukele en su mensaje a los ministros, que cada quien siembra lo que cosecha, y este señor ha sido vendedor de títulos, le han untado la mano hasta más no poder, y hoy anda ahí pagando todo el mal que ha hecho, dejando quieto al pobre Ronald para que sude su goma. Regresamos con Don Walter, quien se pronunció sobre las capacidades de la delegada presidencial y dijo no tener ninguna duda que haría un excelente trabajo en el cargo, ya que durante muchos años ha demostrado su lealtad en el ejercicio de varios cargos importantes. Claudia, yo la conozco, tú lo has descrito perfectamente, es una profesional, entiende de lo que es la estructura del gobierno, era secretaria privada, tuvo funciones importantísimas dentro de la esfera, del componente, es una persona de confianza ganada y de lealtad mostrada durante años, no en la presidencia, desde antes, desde la alcaldía, la conoce del ámbito privado, de su familia, es una excelente profesional, a la cual yo tuve en la campaña presidencial con Claudia, fuimos a dar unas charlas allá a Cabañas, que ella era la encargada de la parte de eso, conozco a Claudia, sé de su vocación, pero sobre todo de ese elemento dos características, aparte de capacidad y donedad, Claudia es una persona que quiere igual que el presidente de este país y que goza y será totalmente leal al principio de la voluntad popular de impulsar este proceso de transformación. Esa es la razón, yo, a mí no me sorprendió en lo más mínimo, o sea, me parece una persona lógica, idónea y designada, delegada, precisamente para hacer lo que tiene que hacer, darle continuidad a los planes del presidente Bukele y cumplir las funciones que a él se le ven inhibidas por la sentencia de la sala. Hasta aquí el programa del día de hoy, nos vemos mañana en un próximo video, si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y recuerda que si quieres vender o comprar una propiedad en El Salvador, comunícate conmigo al número 310-350-4785 o a través de Facebook en Abigail Guerra Soluciones Inmobiliarias para un servicio de primera. Y si gustas ordenar alguno de los artículos que tenemos en venta en este canal, comunícate conmigo a ese mismo número o también puedes ordenar en el salvadortienda.com, repito, el salvadortienda.com, también si quieren estar más pendientes de noticias o incluso de todo lo que ando haciendo en El Salvador, sígueme en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como Políticas Sin Filtro. Nos vemos, hasta la próxima. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con 4 presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos a más no haber robados el dinero de este pueblo de arena. dinero en el poder, lo de ayuda para damnificados, lo de hospitales y carreteras, y muría y también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa, hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani, canté con Don Isaac y con Flores Pérez, y con Isaac, y no es casaca. Gracias por ver el video.